Luis Ernesto y no hay frutos Han venido aquí a encontrar el matrimonio por su libre hipera voluntad Sin que nada ni nadie nos presione Yo te acepto, Luis Ernesto, como mi esposo y prometo que ser honesto En las alegrías y en las penas En la salud y en la enfermedad Y amarte, respetarte Dos dos días de mi vida Love your hers and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!